estas son las rumas más utilizadas para parusa de c vale de principal precisión pies veloces triunfo leyenda presteza y golpe de gracia y de secundaria es brujería celeridad y se avecina tormenta y luego evidentemente pues flash y geal así que nada vamos a ver qué tal se nos da chicos me has pillado un poco watafa venga va vamos vamos es arte guapo que pasa gente pero si hay mujer me ha encantado ese 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 saludo ese es mi saludo vale chicos es arte guapo que pasa gente aquí estamos en un episodio con baros con baros os dejo las runas en la descripción como siempre en un link y pues nada vamos a ver he perdido ya dominion de puta madre empezamos fenomenal así que nada vamos a ver qué tal se nos da la partida jugó la partida anterior con baros no se me dio del todo bien aviso que no es un campeón que utiliza mucho lo tengo al nivel 2 o 3 no 3 creo casi 4 si no me equivoco también adc nos es una línea que juegue mucho que digamos pero pero bueno se maximiza la e vale para empezar antes se maximizaba la q pero no ahora ahora se maximiza la e está bastante rotilla la e además contra soraka nos viene el triple de bien porque reduce curaciones para que no lo sepa además de ralentizar y hacer daño sigues ida y ya sabéis que la pasiva cada vez que mata un enemigo consigue velocidad ataque un 20% y si es un campeón pues consigue 40 en el let's game mola mazo no porque vas a ir farmeando minions una orea de minions y jude como dispara de rapido no el gordo el gordo mío perfecto vas a tener que jugar un poquito defensivo me parece a mí si además con el draven si ya sabéis que draven como le fedeis en el early estáis jodidos se os va la partida es así porque draven es draven para quien no lo sepa y no hay más chicos no hay más si es como gago es gago y ya está claro claro esto es igual no has visto mi bandera si es preciosa bueno vale tengo la q antes se maximizaba la q pero ahora ya no ahora que se maximiza la e y de ahí la w con la w ya sabéis que infecta y vale las granadas que salen cuando das básico el máximo son tres granadas os digo ganas porque es la así hostias que bien que bien vamos a activamos la perfecto buenísima muy buena lisandra muy buena y buena pompa pero si lo hago decir tía tranquila mira cómo se cree que no la voy aquí a piro que a que poco confía en mi madre está dicho que no me fíe de tubar us vamos a puse a la línea antes de irnos a base así está bien vamos 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 a tener 1200 de pasta perfecto nos lleva para barco curvo y lo que decía chicos con la w pues eso no vais la pasiva es eso con los ataques básicos vais infectando a los enemigos el máximo son tres infecciones vale que con la skin son pues tres granadas no dando vueltas alrededor de del enemigo y se pueden romper con con la q o con cualquiera habilidad vale que tires con barus y luego si se activa la w tiene algo que ver que qué hostia voy en puto comín chicos llego yo no pues nada me queda aquí que pena tío ha muerto lisa no yo me quedo aquí en boda voy farmeando aquí a distancia en el este coso en el este coso me ha encantado esa frase chicos 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 venid 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 vale entonces es que mira muerto lisa putada no joder madre nos han dado pa el pelo ahí eh estaba iba a tirarte el heal pero no ha llegado mal que mal que mal pero bueno no pasa nada chicos un aro lo puede tener cualquiera cuidado con esto zoe está bastante rota ahora mismo la estoy viendo muchísimo sobre todo en ranke en ranke no dejo de verla está muy muy rota ahora mismo da mucho asco si siempre da asco pero ahora más para el triple cuidado cuidado no da asco driven ni nada meto unos básicos macho me he caído en la hostia que es lo bueno entre comillas que no tiene mana si pero aún así da igual porque las hostias que meto acojonan igualmente aún no tengo ulti es la putada ahora si que vas a jugar defensivo vale no me ha dado vale esta warwick eh que lissandra puse ahora mid así no viene zoe ay medio fuck pesada si la verdad es que si se va curando la cabrana no tampoco quiero pulsar mucho prefiero mantenerme aquí a esta distancia vale he perdido el minio perfecto no pasa nada no pasa nada volverá ay 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 viene solaca hay que hacer amigos joder solaca por hostia déjame en paz joder cómprate amigos jiji no tiene va 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 oh que pena que pena le ha fallao si creí que se iba a adelantar no no pasa nada no pasa nada digo que le damos pal pelo aquí es que creí que se iba a adelantar pero no no pasa nada ya no no pasa nada bueno igualmente toma los dos perfecto me dio un bloc tío nooo que pena ah que pena que pena que pena que pena ya es que tenía que haberle dado yo creo pero Draven tiene el heal por eso a mi me han me ido porque digo se lo va a tirar y me hacen la codicia es lo que tiene hey flary muchísimas gracias por la donación loco un abrazo muy grande os agradezco muchísimo tío que campeón crees que le puede ganar a Draven a Draven le puede ganar cualquier campeón que tenga que tenga un stun estilo Nami o claro porque lo bueno es que Draven después de tirar una cula recoge en eso en lo que se ve en el suelo y entonces es muy fácil para alguien que stunee como Nami por ejemplo lo único que Nami tarda un poco enlaza la pompa entre que cae del aire y eso pues tarda un poquito pero Tariq por ejemplo también es un buen pick no digo que no bastante bueno Rakan es muy buen pick contra Draven al menos yo las veces que usa Rakan he reventado un Draven por el W la tiran muy rápido y puede volver muy rápido también y... y muchas gracias por la donación loco un abrazo muy grande tío pero bueno vamos bien 1-0 voy así que ya solo por eso estás worth costias wow viene este también no me jodas viene esta sentu me ha dado me ha dado tomo flash tomo flash pero estoy muerto ahhh que puta tío no creí que me fuera a llegar la EVE tiene muchísimo alcance y me ha pillado por por nada me ha pillado yo creo que ni él se creía que me iba a pillar puta pero bueno cosas que pasan chicos no pasa nada pequeños fails además Lee Sin ha gastado hasta el flash también para hacer pelati con la ulti pero bueno no pasa nada lo único que llamamos 2-8 puf 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 Maokai va a 0-2 parece que lo está reventando el top el Senba 3-0 no lo están haciendo se quedan con la torre? si creo tengo la ulti eh vamos no tengo nada para nada cura demasiado Soraka cura demasiado se que hay que hacerle focus a Soraka pero he dicho estamos con la torre le va a dar algún básico yo creo que podemos ha sido Gord porque mira dos asís vamos a dragón pero uff ostias eh la poder es que he perdido demasiado mi minion tengo 46 solo porque me ha matado dos veces seguidas vale no vamos ahora estoy en la mierda estoy muy en la mierda pero bueno nivel 6 voy a tener que farmear aquí que flipa 4-2 va Draven tienes ma... bueno no se a ver voy a tener que darme una bien vamos a ver vamos a ver Vale, están en top Han hecho swap Pero bueno Tenemos que aprovechar Estoy intentando dar Vas a detonar, ahí está Eso que he hecho ha sido detonar las infecciones, ¿vale? Al utilizar una habilidad después de De las tres infecciones De la W Lo único Estamos jodidos aquí Lee Sin estaba por aquí Vámonos Guay, mira en top Claro, vamos a cambiar La verdad es que Maokai ya está en top Por eso mismo, no sé yo Vale, vamos a seguir, vamos a seguir Ellos pueden ir en top Está yendo Warwick además Tengo que intentar romper esto ya Mira, no Vale, vamos a romper No hay más Qué mierda Nos hemos dado cuenta tarde Si no, guay, eso habría salido Vale, buena, buena, buena Rompemos esto, ¿eh, chicos? Ya no, es en la cocina Vale, aprovechamos la pasiva Hemos matado a un minion Así que Blue de ataque Vale Vale Digo, voy a robar el sapo No, no, vete Si hubiera estado el sapo Si lo roba Ostias No, qué cabrón Qué cabrón Nada, me mata Bueno, es lo que hay No podía hacer mucho más Qué pena Bueno, lo que hay Un saludo al loculero Un besito a Paula Imaginé que Lee Sin estaría Por la zona de top Por la pelar que acaba de haber Y no Parece ser que no 1-3 Qué asco, tío También es que no tenía mana Si no, le habría tirado la ulti Con suerte Pero bueno, es lo que hay, chicos Es lo que hay Joder Hasta esto te revienta Por Dios Voy a bot Que está pulsando Reven Ahí, ahí Dale cabezazos Al teclado Así hace más daño Perdón Tú dale, te Este teclado Este teclado suena un montón Ya, ya Ya, sí Me da cuenta Hostias Joder Si metes Estoy a media hora A bot Va, yo me quedo aquí Haciendo amigos Aquí en bot con Draven Joder Lo que mete el cabrón Eso no está Está fedado Es lo que tiene Fedar a Draven Es el problema Nada más que puedo farmear Casi gratis No Oh Sí, no lo ha hecho No, la ulti es Soraka Es que mira Se cura con las Sanginares Se cura con las Soraka De ahí Se cura demasiado Además Pero demasiado Hacen buen combo La verdad Además ya está demasiado Fedado y yo no Yo estoy muy por detrás Pero bueno lo que hay Vuelvo a bote Estoy yendo a Warwick Te voy a quitar el red Vamos Hostia Zoe Bueno El silencio No Puto silencio Me ha jodido demasiado El silencio No tienes vida Warwick No Cuidado Ya no puedes hacer nada Ahí Pesado Si Están yendo a mid Elisandra Ya puedes correr Ya puedes correr Uy Vale Estamos yendo Está un ulti en 15 Es la puta Bueno Que tarde en llegar Ahí no podía hacer nada O nada Que voy a hacer Dale caña al pico Uy Eso te ha rozado Ya Si Me da cuenta Apreta el culo Que si trago la silla Por un momento Y he dicho Hostia Miedo Me daba Uy Como ralentiza Eso Acojonante Vale Buena Dale 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 No ya no le des Vale Buenísima Chicos Muy buena Vale 2-4 Está el dragón Es el infernal Aviso Hay aquí Un guarda Hay un guarda Bacilos Sin romperla Cuidado 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 Que te saltas Bien Uh Creí que ibas a saltar Se me ha hecho raro No No Vale Buenísima Buenísima A una malta A una malta Pero yo me quedo A una kill Así que Buenísima No Por ser cabrón Pues estoy feliz Me lo ha movido De la pomba Desgraciado Desgraciado No Hay cuero voy con dos cojones Ahí Al lado de los minions Y todo Ahí Usando el heraldo Llega a darse cuenta Antes Llega a haber alguien Por ahí Te joden El heraldo Vale No me ha dado Ese movimiento Ese movimiento De caerás Porfa Va a hacer la ulti Queda Ya Y nada A mi Es que me pone muy nervioso Cuando le da ahí Cuando le das al teclado Cabeza Pobre teclado Hostias No puedo silenciarlo Tú dale ahí Es como My Weather Dándole hostias al saco Pues igual El tuyo también suena No sé si te lo escuchas Ya A ver Vamos a ver O tú puedes Va My Weather Puñetazos en el teclado Tú puedes Yo me piro Hostia O no Va a ser que no Va a ser la ulti Vale Buenísima Tengo la ulti Pero no 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 me fío mucho Yo de esto Ellos vienen de base Yo tengo 2600 Me tengo que ir Por eso Yo tengo mi Defender Torre Ahí con cuidado Y ya está Vale Joder Me ha asustado Vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vale He tirado ulti He tirado He tirado He tirado He tirado Te ha salvado Te ha salvado Ese heal Te ha salvado Chaval Vámonos Ese heal Te ha salvado Maokai Vámonos Me ha dado gusto El maná De la ulti Y ahora me pido Menos mal Que me ha llegado Menos mal Que he tenido El maná Para mi ulti Si no Si no Vamos 3000 de pasta Vamos Perfecto Me pillo esto Esto Y Si vamos a vender Esto Las botas Son muy importantes Ya Son Bueno No Te iba a decir Son todas No No Que coño Yo me pillo Las tabi No Bueno Yo no Yo no Yo el verser El la verser Bueno es que ya no me va a pillar con la verser Claro Claro Entre jonya y tabi Prefiero un tabi Vale no No me da Cabrana Tranquilazo eh Que pesada Que pesada amiga Que sigue Hasta ya estaba Ahí Cuidado que estaba Zoe Por aquí Lo aviso Y aquí está Lee Cuidado Si Lo acabo de ver Lo acabo de ver Me hace gracia Lo hago Y se que hace Warwick Y digo Hostia Que cojones No pero parece En serio Parece que tiene ahí Parece que está vomitando Madre tú Miedo o nada Verguenza ajena No me jodas Yo lo explico Pero Yo muero Va voy Es que había demasiada oleada Vale buena Uy que pena Por si hace Oh Oh Que buena Por favor Por favor La has visto no Si Eh chicos Está aquí Está sin eh Vale no me ha dado Perfecto Tengo ulti eh Voy a usarla Hay que asegurar Vale buenísima chicos Buenísima Que buena Digo Por si hace flash Soraka Toma justo eh Que buena Que buena Muy buena chicos Toma Lee Que poco Quita ahora la Q Que también es que no se maximiza Pero Quita poquísimo ahora mismo Yo lo de la Q Yo lo de la Q No lo sabía Yo seguía creyendo Que era Yo antes Yo recuerde Antes se maximizaba la Q Que yo recuerde Hace mucho tiempo No si si Pero por eso te digo Pero lo de ahora Ni idea Vale buena Hostia Cuidado 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 Miedito Me da No tengo la ulti idea Ay mira el bicho Vale no lo roban Va 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 Bueno El silencio Vale va Dale ahí al tecla Hostia dale Con ganas Con ganas Joder con ganas Cabezazos Cabezazos No lo he hecho Joder A mi en serio Tía Cabrona Yo creo que he hecho Luego me voy a salvar Ya está Con aquí Bien Mientras me rascaba en la nariz Joder Esta es la hostia Le he dado Clip derecho Para darle el básico Y yo mientras me arrojaba la nariz Digo ya está muerta Así que Ahí Que no se diga Vámonos Muy buenas Chicos Que no se lleva ni una O que Pobrecita Hostias 0-3-11 Vámonos La nave aquí Que se lleva una doble Y todo Por favor Que asco La reenix No Mazoto Ya te digo Hostia Oh que buena Que buena Vámonos Vámonos Retirada Hasta luego amigos Fue bonito Mientras duro Voy a por los bichos estos Joder lo que quita a mi Madre La La pasiva es la hostia La velocidad de ataque Como se nota Me encanta Vale he robado ahí Toma un pin pa ti Que te maten si Mientras no es a mi No pasa nada Los llevo hacia ti Vale Así me gusta sirenita Hasta luego 3200 tengo Hostia Por el fil infinito Ya sabéis chicos Esta es la build Más utilizada Con Baruch Vale Mírame Adiós Dios Que así te pida No 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 Me ha visto No tenía igual Top 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 Chicos Top Está yendo bastante bien La partida ahora mismo Hemos mejorado bastante Que al principio Yo iba 1-4 Y ahora 7-4 Vámonos Vámonos Está yendo Ten cuidado Lisandra Te ayude con el Chapo siquiera O me lo quedo yo Que coño Se la aposta Se va a quedar bien Ahí está Efectivamente Dí que sí Un saludo a Daniel Ten cuidado por ahí Nah Yo cuando os cojo Hostias No 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 Ya 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 me he dado cuenta Mierda La he cagado No sé La he cagado y bastantes Por favor Que bonito Ayúdame Por favor Para ti La kill Que bonito Ha quedado Por favor Que bonito Ha quedado Por favor Por favor Por favor Y buena ulti A mi Que la he visto ahí Muy buena Me ha gustado Me ha gustado Buah Que buena Por favor Como se la hemos hecho Saco mi ulti Todo No me jodas GG GG Chavales GG GG Vámonos Buenísima la partida Buenísima Está muy bien Victoria Pues fíjate que al principio Estaba pensando Esta no la subo Ni de coña Tú Lo estaba pensando Lo estaba pensando Voy a dar GG Lo has hecho bien Así que nada chicos Ha sido un placer Espero que os haya gustado La partida Y por ello Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y en serio Que agradezco De corazón Los likes Y los comentarios De corazón Ya sabéis Que yo leo Y respondo Todos los comentarios Es así A lo mejor Tardo unas semanitas Pero termino Respondiendo